El primer libro de los reyes Después de la muerte de Nabot El señor dijo a Elías Ve a encontrarte con el rey Aqab de Israel Que gobierna en Samaria Estará en Jezreel En el viñedo de Nabot Adueñándose de él Dale el siguiente mensaje Esto dice el señor ¿No te bastó con matar a Nabot? ¿También tienes que robarle? Por lo que has hecho Los perros lamerán tu sangre En el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot Le dijo a Aqab a Elías Así que, enemigo mío Me has encontrado Sí, te encontré porque te has vendido Para hacerlo malo a los ojos del señor Por eso ahora el señor dice Traeré calamidad sobre ti Y te consumiré Destruiré a cada uno de tus descendientes varones Tanto esclavos como libres En todo Israel Voy a destruir a tu familia Como lo hice con la familia de Jeroboam Hijo de Nabat Y con la familia de Baasa Hijo de Aías Porque me hiciste enojar mucho E hiciste pecar a Israel En cuanto a Jezabel El señor dice Los perros se comerán el cuerpo de Jezabel En la parcela de Jezreel A los miembros de la familia de Aqab Que mueran en la ciudad Se los comerán los perros Y a los que mueran en el campo Se los comerán los buitres Nunca nadie se entregó tanto A hacer lo que es malo A los ojos del señor como Aqab Bajo la influencia de su esposa Jezabel La peor infamia que cometió Fue rendir culto a ídolos Tal como habían hecho los amorreos Pueblo que el señor había expulsado De la tierra del paso de los israelitas Sin embargo Cuando Aqab escuchó este mensaje Rasgó su ropa Se vistió de tela áspera E hizo ayuno Hasta dormía vestido de tela áspera Y andaba de luto Entonces Elías recibió otro mensaje del señor ¿Viste como Aqab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado No haré lo que prometí mientras él viva Sino que traeré la desgracia sobre sus hijos Destruiré su dinastía Misericordia Señor Hemos pecado Misericordia Dios mío por tu bondad Por tu inmensa compasión borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Misericordia Señor Hemos pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti Contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces Misericordia Señor Hemos pecado Misericordia Señor Hemos pecado Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Llorad por los que os ultrajan Y os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir su sol sobre malos Y buenos Y hace llover sobre justos e injustos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué recompensa tendréis? No hacen los publicanos lo mismo Y si saludáis a vuestros hermanos solamente ¿Qué hacéis de más? No hacen los publicanos lo mismo Sed pues vosotros perfectos Así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto